Bueno, estamos ante dos excelentes opciones para aquellas personas que quieren gastar menos de mil dólares y otro grupo de personas que aún quieres ahorrar más y gastarte menos de 500 dólares. Tenemos el OnePlus 8 Pro y tenemos el Xiaomi Poco F2 Pro. Dos increíbles opciones, pero ¿cómo está esto aquí? ¿Cuáles son las diferencias entre estos equipos? Pues vamos primero a hablar de lo que es el físico. Ambos te van a dar esa sensación premium en la mano. Nosotros se los dimos a mi esposa para que los tomara, los viera, le pregunté a ella cuál de los dos le gustaba más. A ella le pareció que el OnePlus 8 Pro le llamaba más la atención. Según ella dice que el diseño le parece un poco más moderno, le gustó más. Pero bueno, eso será cuestión de opiniones. En general, yo diría que el diseño de ambos está bastante, bastante bien. No diría que uno se siente más premium que el otro en la mano. Ahora, el acabado del OnePlus, por lo menos este color que yo tengo aquí azul, es un color mate en la parte de atrás. No es reflectivo y no recoge huellas. Mientras que el acabado del Poco, nuevamente por lo menos el color que tengo aquí, el acabado es reflectivo. Pero como es blanco, no recoge huellas. Dependería de tu gusto. Fuera de eso, realmente a nivel de grueso, da la impresión que el Pocophone es un poquito más grueso. Pero no se siente realmente una diferencia en la mano. Y en la parte trasera, pues obviamente la diferencia de cómo están las cámaras. El OnePlus, pues trae ese diseño de las cámaras de forma vertical, que ya venimos viendo hace varios años. Mientras que la combinación de cámaras en el Poco es redonda y me llama la atención cómo se ve en la parte trasera. Fuera de eso, pues cuáles son las diferencias entre estos equipos. Otra diferencia es la memoria RAM, el tamaño del OnePlus llega hasta 12 GB. de memoria RAM, mientras que el Pocophone hay una versión que llega hasta 8 GB de memoria RAM. Ambos equipos ofrecen el mismo procesador Snapdragon 865. Así que a nivel de poder, realmente van a estar muy a la par. Pero la OnePlus te ofrece una versión con todavía 4 GB de memoria RAM, por encima de lo que te ofrece el Pocophone. No es la gran diferencia que vas a notar ahí por un extra de 4 GB de memoria RAM. Por otro lado, el OnePlus este año, pues viene con la certificación IP68 a prueba de agua, lo cual no ofrece el Pocophone. Por otro lado, aquí en términos de conectividad y de redes, hay una diferencia. Y esto depende realmente de cuáles son tus necesidades, cómo están las conectividades con tu proveedor en tu país, etc. El OnePlus es on lock, hay versión internacional y el teléfono soporta ambas redes, GSM y CDMA. Así que si en tu país hay un proveedor que tiene redes, CDMA y ese es tu proveedor, el OnePlus te va a funcionar. Por otro lado, el teléfono a Pocophone solamente soporta redes GSM. Pero independientemente de tu país, ten presente que si viajas, si vas a otro lugar, de repente pues o te mudas o le vendes el teléfono el día de mañana a otra persona y en ese otro lugar no hay proveedor, pues excepto GSM, el Pocophone no va a funcionar con proveedores que corran en redes CDMA. Así que a nivel de compatibilidad de redes, pues definitivamente el OnePlus tiene más opciones. Por otro lado, el OnePlus en términos de fotografía y ustedes van a ir viendo lo que son ejemplos de fotos y videos a lo largo de este video. Logramos observar que el OnePlus ofrece mejor HDR, ofrece más detalle en lo que es la fotografía. Las fotos del Pocophone no son malas, hace bastante buen trabajo, sin embargo, tiende a exponer un poco más lo que es los blancos, el cielo y no hace tan buen trabajo en exposición como lo hace el teléfono a OnePlus 8 Pro. A nivel de video, ambos equipos hacen muy buen trabajo en filmación, pero ambos equipos también tienen sus fallas en cuanto al autoenfoque. Ha habido momentos donde observamos fallas con el autoenfoque del teléfono OnePlus 8 Pro, a pesar de que es un teléfono más caro, pero también observamos algunas fallas en el autoenfoque con el Pocophone. Ambos en general hacen buen trabajo, yo les pondría de un 1 al 10, una calificación de un 8 en el tema de autoenfoque. No está tan mal. Por otro lado, a nivel de calidad de videos, bueno, irónicamente, siendo el Pocophone más económico, ofrece todavía mejor calidad de video que el OnePlus, yéndose hasta 8K a 30 marcos. Excelente calidad. Mientras que el OnePlus te va a llegar hasta 4K a 60 marcos. Esto con la cámara trasera. Ahora, el Pocophone también te ofrece 4K a 60 marcos con lo que es la cámara trasera. Lamentablemente, no tiene estabilización en esa resolución. El OnePlus tiene estabilización en todas las resoluciones, incluyendo lo que es su cámara frontal. En la misma cámara frontal, ambos equipos ofrecen 10, 80 a 30 marcos con su cámara frontal. Así que en ese sentido, van a estar a la par. Nuevamente, a nivel de video, también más o menos, pues la experiencia es la misma en cuanto a lo que es ese HDR y exposición. También, nos parece que en general, el video del OnePlus es un poco mejor, pero realmente está muy a la par. Lamentablemente, lo que tiene en contra del Pocophone es que no tiene estabilización en 60 marcos, ya sea en 4K o en 1080. Ahora, ojo, tú le puedes instalar la Gcam, que ya nosotros le hicimos en este equipo, Pocophone. Y la Gcam no solamente te va a dar mejores fotografías que la cámara stock o la cámara nativa que viene en el OnePlus, pero la Gcam te va a dar mejor HDR en video y tiene estabilización en video en 60 marcos, ya sea en 4K o en 1080. Así que por ese lado, pues te puedes ahorrar el dinero que vas a pagar por un OnePlus comprándote un Pocophone, metiéndole la Gcam y vas a tener estabilización en todas las resoluciones al grabar. Aparte eso, pues a mejor fotografía que inclusive la cámara nativa de el OnePlus. Por otro lado, pues otra cosa que ofrece el OnePlus que no ofrece el Pocophone es carga wireless. Entonces, resumiendo al final de todas las cosas que ofrece el OnePlus, que no ofrece el Pocophone, al final de cuentas, eres tú el que se tiene que hacer la pregunta. Tú necesitas carga wireless, tú necesitas certificación IP68, necesitas extra de memoria RAM, etc. Si estas cosas que hemos mencionado no son prioridades, no son necesidades para ti, pues definitivamente el Pocophone te puede resolver y ser un teléfono que funcione para tus necesidades y te vas a ahorrar la mitad del dinero. Al día de hoy un Pocophone cuesta un problema de 415 dólares en Amazon. Al día de hoy un OnePlus está costando 899 dólares en Amazon. Estos son precios de ambos teléfonos nuevos, en condiciones nuevas, te va a llegar la caja nueva sellada con el plástico. Obviamente, pues tú puedes comprar el OnePlus renovado por Amazon por un promedio de unos, qué sé yo, 700, 750 dólares. Pero aún así está costándote un promedio de 350 a 400 dólares más de lo que vale un Pocophone. Así que definitivamente, pues en general, el teléfono OnePlus ofrece más cosas y en general su fotografía es mejor. Nuevamente, usando la Gcam, no solamente sobrepasarías la fotografía nativa del OnePlus, sino que empatarías la calidad de video y la estabilización. Pero obviamente, pues el OnePlus sigue teniendo otras cosas adicionales, como ya mencionamos, a prueba de agua, carga wireless, extra de memoria RAM, etc. Y más compatibilidad con redes, tanto CDMA como GSM. Así que ya lo tienes amigos, definitivamente son dos increíbles máquinas. En cuanto a desempeño no hay cuestión, no hay duda que te van a dar lo mejor. Pero definitivamente, pues a la mejor experiencia la vas a tener con el OnePlus, con lo que son los 120 Hz de refresco de pantalla. Espero que este video te haya agradado, te sirva para tomar tu decisión. Sígueme por Instagram, dale un like, compártelo y nos vemos más tarde con más. Chau, chau.